Soy Magaly Belalcázar Ortega, defensora de derechos humanos, territoriales y ambientales. Soy una mujer campesina. Durante muchos años he venido en el proceso en la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de las mujeres campesinas, de los derechos ambientales y de los derechos territoriales. Y quiero invitar a todas y a todos a que voten, a que nos den la oportunidad de participar. En este reconocimiento quiero expresar que es muy importante para las mujeres. ¿Por qué es importante? Porque se va a mostrar la realidad de las falencias también de la comunicación. Y cómo este premio nos acerca a conocer esa realidad, esa realidad de las mujeres. Te invito a que votes por una mujer campesina, por una mujer que se conecta a través de los medios de comunicación, a través de la naturaleza, a través de la palabra, a través de las expresiones. Pero es fundamental tener y contar con su voto para que sea posible la participación en este reconocimiento. ¡Gracias!